Estamos haciendo tarea de mantenimiento de la capa fáltica en los barrios Ardoi, Malvinas y La Paz. Entre 202 y José Ingeniero, y entre Maipú y Miguel Cané. El barrio se va a reparar cada una de las calles y bueno, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Lo hacemos todo con personal municipal, con los vehículos municipales, a un costo que realmente es accesible para el municipio que lo pueda hacer. Y bueno, siempre agradeciendo a todo trabajador municipal que pone mucho empeño en esta tarea.